...a la gente de Huracán. Después de todo lo que sufrió, Huracán está primero en su zona. El que más puntos sacó es Huracán. Realmente impresionante. Vamos a disfrutar del informe. No sé si clasificamos Copa o no, pero eso es lo de menos, amigo. Acá la fiesta, la familia, los amigos, eso es lo de menos, boludo. Es compartir y siempre. Toda la vida Atlético Tucumán. Toda la vida Atlético Tucumán. Última fecha, Marco, tremendo en el Monumental. Como decía el hincha, claro, el decano llega mirando la tabla anual a ver si puede jugar la Sudamericana. El globo va por los cuartos de final de la Copa y por eso, antes del arranque Martínez, están todos los detalles. Y vos para acá, él para allá, Nacho, Nacho, Apuseto. Y a la hora del juego, apenas tres minutos, córner para el globo. Advierte Rapalini, a Bianchi y a Tobio, el capitán quemero que salta. Y conecta perfecto ese córner de Soñora. Golazo. ¿A lo quién? Se vieron un video de Tobio con Cristiano Ronaldo, comparándolo ahí. Con Cristiano en el salto, después también con el gol de Otamendi. Sí, tiene cositas, tiene cositas el capitán, así que nada, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo que está dulce. ¿Y Alan, sería lo Chelso? Sí, 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 terrible centro el tiro. Comparaciones para todos los gustos en el gol de Huracán, que arrancaba ganando, pero después iba a sufrir todo el encuentro como en esta, tiro libre de Pereira, rebote de Chávez. Remate de Acosta, desvío y no entra, otra para el decano, tiro libre de Pereira. Y le pega a Ortiz a su compañero, Atlético era más, por eso Martínez. Claro, ajustaba las piezas, pero tampoco... Claro, tampoco quería entrar en caos, que no hablen todos en el banco y los retaba a sus auxiliares. Pereira, ah, sale lindo del fondo, con mucha clase, tiene confianza el seisquemero. Pero minutos después, otra vez Pereira, esta vez no le salió, se la robó Coronel, que va en cara, se mete en el área, llega hasta el fondo, levanta la cabecita, toma, le dice a Bebe, hace lo Acosta, en la línea justo, salva Carrizo y se empieza a salvar el arco del globo. Los compañeros bancan a Pereira, sí, Chávez, Tobio, Souto, no te preocupes. Epa, pero claro, Martínez dice, dale, Fabiola, no te mandes otra igual, ahí está la salvada en la línea. De Carrizo, de ese córner, Tobio, hay casi en contra, tapó Chávez, media vuelta de Romero, y lo sacan en el límite, después Bianchi, la encuentra Chávez, por favor, no entraba, no entraba, los hinchas se quieren morir, se agarra de la cabeza, y Orsi que se quiere sacar los pelos que no tiene, ahora fue Souto, a ver, media vuelta de Romero, sí, ahí con, hey, qué fue eso, la pelvis, y después, vamos, mente puñito. Creo que había los defensores que daban el premio por salvar de las líneas. No, sí, no, terrible, en el primer tiempo creo que sacamos como tres, estábamos hablando con el Pochi, y, nada, viste, es como estábamos, a veces no salían las cosas, estábamos mal, hoy en día no están saliendo las cosas, así que hay que seguir aprovechando la A. Marcán quería cambiar el dibujo, pero Martínez hablando con Bardaro, se calienta, y hay más. Pensalo, boludo, pensalo, 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 le dice Martínez, bueno, Bardaro piensa y tiene una idea, atención. 5-4-1, Diego, ¿te gusta? Si no, boludo, tiene que ir vuelto, yo, boludo. ¿A dónde apuesta? Tampoco te calientes, Martínez, en una opinión nomás de Bardaro, lo cierto es que, Huracán la pasó mal en ese primer tiempo, y en el complemento apuesta a la habilidad de Puceto, que se saca 2, 3, 4 de encima, pero después abre un poquito de más para Fertoli, que igual en guancha, remata, y tapa Marchiori de las pocas que tiene el globo, que va a empezar a jugar de contra, por eso Martínez asegura el medio, con Godoy, con Godoy, Godoy, que tampoco hacía pie ahí, por eso hasta dentro de la cancha se metía el técnico Quemero, miren, sí, para acomodar las piezas, porque sufría su equipo atlético, se venía, y el cuarto que le dice, vuelva, vuelva, Corralito, y luego a la contra, igual tiene claras, Benítez, pared, remata y tapa a Marchiori, que también lo hacía bien, sin embargo, empuja el decano en el final, cabezazo de Bianchi, se la queda a Chávez, centro pinchadito, Menéndez, también la encuentra Chávez, el polaco bien ingresado, metía todo la dupla, y Martínez como loco, sí, adentro de la cancha, otra vez no le dio igual al cuarto, y sí, con la gesticulación a pleno, se venían por todos lados los hombres del decano, pero claro, Bianchi, estaba en ataque, estaba jugado, se la robaron, y ahí va Cócaro, que había ingresado, para Alfonso, que había ingresado, y a un minuto del final, el ex River pone el segundo, liquida la historia, y en el festejo, sí, buena onda entre ambos. Mirá quién está allá, sentado, detrás del vidrio, hace pulgar para arriba, por lo menos agradecerle el gol, agradecerle el gol. ¿Cuánto hay de él? ¿Cuánto hay de él, señor? Todo, todo, yo a mí me la toqué y patié, así que nada. Por eso había que buscarlo para agradecerle. Agradecerle, agradecerle a él, que me la dejó ahí, la embujé prácticamente. El festejo en el banco, fue así, gran abrazo, entre Martínez y Puceto, que ya había salido, miren, Alfonso es el que primero roba esa pelota, la pellezca, después Cócaro comanda la contra, el uruguayo generoso se la dio, y en el momento justo, definición del ex River, gana Huracán, bien, 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 dice Diego Martínez tres veces, no se cayó Atlético, que siguió yendo, la baja Stigarribia, Menéndez no puede, y otra más para el decano, Menéndez, toque al medio, solo Stigarribia, dale como viene. No, por arriba, hoy no quiso entrar para el equipo de la dupla, por eso Gómez terminó de rodillas. Tuvimos 60% de la posición de la pelota, 23 intentos de remate, 9 tiros directos al arco, creo que habremos tenido, no las conté, pero no sé, 8 situaciones de gol, 3 o 4 en el primer tiempo, otras tantas en el segundo. Gran triunfo de Huracán, el puño de Echeverría en el mitad de cancha, el abrazo del cuerpo técnico, el Globo ganó su zona. Estábamos ahí pispiando, cómo dijeron los otros resultados, pero nada, terminamos primero, ahora nos quedan tres finales más, así que hay que seguir. No la pasamos bien, supimos sufrir en los momentos justos, creo que fuimos a la cancha argentino, teníamos que ganar sí o sí, fuimos, ganamos, fuimos a la cancha de Rive, una de las canchas más difíciles, ganamos también, y bueno, esta cancha también es muy difícil, y pudimos quedar punteros del torneo. El Decalo mereció más, pero perdió y se quedó sin la clasificación a la Sudamericana, la impotencia del todo atlético reflejada en el llanto de Marchori. Obviamente uno está molesto, está con bronca, porque todos queríamos la clasificación a la Copa, pero yo creo que los partidos locales, lejos el que más llegamos. Huracán festeja de la mano de Diego Martínez, el que miro perderá al capitán del barco. No, Diego está con la cabeza puesta acá, no hace ni falta que nos lo diga, sabemos cómo es él como persona, con su cuerpo técnico, pero estamos muy felices, muy felices por el equipo, por él también, que es el idealista de todo esto. Ya le dijimos, ya lo pusimos ahí un poquito, que se queda acá, que bueno, que estamos muy bien. Había que meterle un poquito de presión. Había que meterle un poquito de presión. Así se fue Huracán del Monumental, sus jugadores cantando en el micro y pensando en grande. Me saco el sombrero por este grupo de futbolistas, que desde el primer día que llegamos nosotros, se tiraron de cabeza para sacar a Huracán de la situación que estaba, gracias a Dios que lo pudimos lograr y ahora estamos yendo en búsqueda de otro objetivo que quizás no lo pensábamos en el inicio, pero a veces el fútbol te regala estas cosas y vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo que podamos. ¿Para qué está este Huracán? Para salir campeón. ¿Cuál es el fútbol? Así es.